buenas tardes buenas tardes bienvenidos a otro vídeo el primer vídeo de nuestro canal fue hecho con el celular por vídeo que nos entusiasmó para empezar a grabar las recorridas así que hoy decidimos hacer de nuevo el hipoerá y el parque manuel oribe lo vamos a hacer por ruta 5 salimos de la parada carlos gardel y vamos a pasar al regimiento militar y después entramos y vamos a salir por atrás de balnear vamos a salir directo en el parque manuel oribe acompáñenos y y Gracias por ver el video. Salimos de las 5 y nos vamos. Bueno, vamos a parar porque... ¡Pinche! Sí, se ve que recién pinchó. Y ya estamos prontos y seguimos. ¡Vamos! Bien, por este camino seguimos hacia allá. Vamos directo al Parque Manolo Oribe. Pero por la derecha salimos atrás del Parque Manolo Oribe. Así que vamos a ir por atrás y después seguimos hacia el Ipura. ¡Gracias! Muy bien, acá tenemos el lago del Parque Manolo Oribe. Es una zona de paseo. Y el lago es solo para actividades acuáticas. Está habilitado para... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y ahora desde arriba, desde el Cerro de la Bandera, el Parque de la Liga. Bueno, y acá, de este lado, y por el Cerro de la Bandera. Y ahora sí, pasamos para el Litoral. Venimos desde el Cerro de la Bandera. Gracias por ver el video. Aquí tenemos la capilla Virgen del 33. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!